Hola chicos y chicas de Primera o Tercera del huergo, espero que estén muy bien, que hayan vuelto bien de las vacaciones, que se encuentren sanos y cuidando a los que tienen alrededor. La clase pasada, como ustedes habrán visto, les dejé un cuento para que leyeran. El cuento es un cuento clásico que se llama La pata de mono, del autor de Jacobs. La idea era que ustedes leyeran ese cuento primero y que con él inauguráramos la unidad de programa que corresponde al cuento fantástico. Mi idea para la clase de hoy era dejarles este documento sobre el cuento fantástico que tiene la teoría sobre el género. Pero como tenía algunas complejidades, me pareció mejor, además del documento, mandarles un pequeño video con mi explicación. Así que la idea es, les digo para que sigan este video, ¡Ay! Se me pone todo en negro, ¿o no? Ahí está, perdonen, disculpen. Cambié, se ve de ubicación la cámara, un milímetro y ya con eso se modificó el balance de las luces. Entonces, les decía, la idea de la clase es que vamos a ir leyendo ese documento conjuntamente. Yo les voy a ir diciendo algunos ejemplos, algunas cosas como para que ustedes se vayan orientando un poco mejor, para explicarles esto. Pero que la idea es que ustedes traten de escucharme a mí mientras van leyendo también el documento. Pero otra vez se me volvió todo oscuro, les pido mil perdones. Claramente esto no es lo mío, ¿no? O sea, esta circunstancia en la que me encuentro haciendo videos para explicarles cosas no es mi situación ideal. Pero bueno, ustedes sabrán también disculpar. Prefiero hacerlo de esta manera y no una reunión en la que nos encontremos, porque la experiencia en otros cursos me dicta que después viene solamente una tercera parte, están todos con las cámaras apagadas y demás. De esta forma, por lo menos, capaz, aquellos que justo en este horario no se pueden conectar, porque la cómpula está usando un hermano o lo que sea, pueden ver el video cuando lo necesiten. ¿Sí? Bien, empezamos a leer el texto. El texto, decíamos, es de teoría sobre el cuento fantástico. Como hicimos con el cuento realista, ustedes van a ver una serie de ejemplos de cuentos fantásticos. Y la idea es que no solamente debatamos sobre el contenido de esos textos, sino que también los pongamos en relación con estas características esenciales sobre el género que vamos a ver en el día de hoy. ¿Sí? Dice el documento, entonces. Teoría, el cuento fantástico. En los cuentos fantásticos aparecen hechos, personajes o situaciones sobrenaturales en el contexto de una realidad como la nuestra. Entonces, primera característica que necesita el relato fantástico es, al comienzo, una realidad como la nuestra. Una realidad, esto lo vimos cuando vimos relato realista, verosímil, creíble. ¿Sí? Primer rasgo esencial del género fantástico. Se va a desarrollar, por lo menos al principio, en una realidad que es verosímil. Estos hechos inexplicables nos producen, tanto a los personajes como a los lectores, una sensación inquietante, observen la palabra, porque nos hacen dudar de lo que sucede. Nos hacen dudar si lo que realmente está pasando lo estamos interpretando bien o no, o qué es exactamente eso que pasa. Acá hay una clave interesante también que tiene el texto. Dice, nos produce tanto a los personajes como a los lectores. En general, la sensación esta de confusión empieza en el texto. Los propios personajes no entienden qué es lo que está pasando. Y desde el texto es que se contagia a los lectores. ¿Sí? Rara vez, si para el personaje es normal, para nosotros como lectores también va a ser normal. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos una realidad en la que aparece un hecho inexplicable. Ese hecho inexplicable va a tener dos explicaciones posibles. Parece paradojal, ¿no? Lo que les digo. Quiero decir, un hecho al que no le encontramos demasiada vuelta va a tener dos explicaciones posibles. Una explicación, dice acá, el cuadrito que pueden seguir, dice, es la explicación lógica. Los hechos son curiosos, pero son razonables. La segunda explicación posible es la sobrenatural. Los hechos son directamente inexplicables. Solamente tienen una explicación en un universo donde las reglas son de otra manera. ¿Sí? En la pata de mono, les puse acá para que vieran el ejemplo, una de las explicaciones posibles ligada a la lógica es la casualidad. Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias, dice el texto. ¿Y eso para qué lo dice el texto? Para que nosotros creamos que esa es una explicación posible. Bueno, nada. Murió el hijo y después les dieron las 200 libras. Cosas que pasan. Es un montón, una indemnización razonable. ¿Sí? Es una casualidad el hecho de que una cosa pase después de la otra. La otra explicación que tiene el cuento, la sobrenatural, implica que la pata de mono es un objeto mágico que concede deseos con consecuencias espantosas. ¿Sí? Es la explicación que abona la idea del fantástico, ¿no? De lo sobrenatural. Esta palabra es clave. Dice, la vacilación, la duda, entre dos explicaciones, la incertidumbre sobre nuestro conocimiento del mundo es la característica distintiva de los cuentos fantásticos. La palabra clave para pensar en el género es esa, vacilación, la duda entre las dos explicaciones, la racional o la lógica o la sobrenatural. ¿Sí? Hago en cambio en esto. ¿Se acuerdan que dijimos en el género realista la palabra clave era verosimilitud? El cuento tenía que ser verosimil, tenía que ser parecido a lo real. Bueno, en este caso la palabra clave es vacilación. El cuento tiene que provocarnos la duda entre las dos lecturas posibles. Y esa duda no debe resolverse en el texto. En la pata de mono no nos dicen cuál explicación es la verdadera. Nos dejan con la duda. ¿Puede haber sido una casualidad o puede no haber sido una casualidad? Vamos más adelante en el texto. Lo fantástico y el realismo, sigue diciendo nuestro archivo. El cuento fantástico hace que lo sobrenatural entre en nuestro mundo conocido y de esa manera lo pone en duda. Por otro lado, a diferencia de los relatos realistas que tienden a establecer una relación de equivalencia directa entre el mundo real y el mundo de la ficción, son iguales, por eso es realista, porque es verosimil, los cuentos fantásticos proponen un mundo como este, en el que vivimos todos los días, en el que lo sobrenatural se muestra desafiando nuestras ideas y convenciones sobre lo real y lo posible. Entonces, en el cuento fantástico siempre empezamos, digamos, con un relato de tipo realista. Es imprescindible empezar con algo que sea creíble. ¿Por qué? Porque si no el lector no va a dudar entre las dos explicaciones posibles. Características del cuento fantástico. Les enumero acá algunas características que suele tener el género. Primera, atmósfera inquietante. Para construir la atmósfera del cuento es muy habitual el uso de imágenes sensoriales, descripciones creadas a partir de lo que percibimos con los sentidos. Entonces, para construir, es esencial que se cree una atmósfera en el cuento, donde lo sobrenatural es posible. Esa atmósfera tiene que ser inquietante. ¿Cómo logra una atmósfera inquietante? Mediante, por ejemplo, las imágenes sensoriales. ¿Vieron en la pata de mono, por ejemplo, en la parte en la que piden el último deseo, que el viento azota la casa? Son imágenes sensoriales inquietantes, ¿no es cierto? Nosotros como lectores pensamos que ese es un terreno fértil para que suceda algo inimaginable, para que suceda algo inexplicable. La progresión gradual de los hechos. Lo sobrenatural aparece de a poco y de ese modo transforma el mundo en un espacio incierto. No es que aparece de golpe lo sobrenatural como si fuese un bicho, eso pasa en terror, no pasa en lo fantástico, sino que aparece de a poco, ¿no es cierto? Y nos va haciendo como si fuese unas arenas movedizas abajo de nuestra lectura. Narrador y participación del lector. El narrador del cuento fantástico duda. Lo primero, ¿se acuerdan? El narrador es el primer personaje de un cuento, el que nos cuenta la historia en definitiva. Puede ser un personaje literal, como el protagonista, o un narrador testigo, alguien que está en la escena, o puede ser un personaje metafórico, el narrador de tercera persona. Metafórico significa simbólico. En este caso, el tipo que nos cuenta, o la tipa que nos cuenta la historia, duda, duda sobre esa realidad que ve. Y entonces esa duda se traslada al lector, ¿sí? El narrador del cuento, vuelvo sobre eso, duda y su incertidumbre se traslada al lector. Estos cuentos usan las convenciones de la ficción realista para después introducir elementos sobrenaturales. Esto que ya vimos. Así, se obliga al lector a ser activo. Es él quien decide por una explicación de los hechos, entre varias posibles. Nosotros decidimos por qué explicación de los hechos tomar respecto del cuento de la pata de mono. Ustedes me dirán si creen que la pata es efectivamente un amuleto, una especie de cosa mágica, que por otro lado, cada deseo que uno le pide tiene alguna consecuencia inesperada y nefasta, o si es una mera casualidad. Entonces, ¿entendieron las características? Las tres características básicas del cuento tienen que ver con la atmósfera que se genera, tiene que ver con la progresión gradual de los hechos, y nos plantea un narrador y un tipo de participación del lector, un lector activo que toma parte, toma posición respecto de lo que sucede en el texto. Los personajes, dice. Los protagonistas de los cuentos fantásticos son personas comunes y corrientes que, junto con el narrador, dudan de lo que ven. Entonces, ¿vieron que cuando vimos los mitos, por ejemplo, dijimos que los protagonistas en general, ¿quiénes eran? Eran dioses, eran héroes. Bueno, acá los protagonistas van a ser personas comunes y corrientes. Si ponemos un tipo que se destaque demasiado, ya algo nos hace dudar, ¿sí? En el cuento, cuando somos como lectores. Piensen que el escritor del relato fantástico, lo que le interesa es producir esta duda, esta vacilación en el lector. Y que para hacerlo, tiene que crear entonces un contexto que sea verosímil, que sea creíble. Los personajes, por ende, tienen que ser creíbles, tienen que ser verosímiles, tienen que ser comunes y corrientes. ¿Vieron que los personajes de La pata de mono no tienen absolutamente ninguna... Los Morris, no tienen... Los Morris, perdón. Los White, no tienen absolutamente ninguna característica que los distinga en general, ¿no? Bueno, son una familia de tres, nada más. Vuelvo. Esperen que me perdiera. Acá, que junto con el narrador dudan de lo que ven. Y los lectores dudamos con ellos. Están, ¿cierto? Los White dicen, la señora White tiende a creer más que la explicación es la sobrenatural, que La pata de mono es efectivamente mágica, mientras que el señor White dice, cree que no, que hay ahí algo racional. Dice, no, no, fue toda una casualidad. Y después, sin embargo, por las dudas le pide el último deseo, ¿no? Esperen que... Es increíble lo mucho que me pierdo leyendo así, ¿eh? Les pido mil perdones. Acá. Y los lectores dudamos con ellos. En estos cuentos, los protagonistas son víctimas de la incertidumbre, no entienden qué está pasando, y de la indefensión. No pueden hacer nada, o no saben qué hacer para luchar contra lo sobrenatural. Los elementos o hechos sobrenaturales más comunes en los cuentos fantásticos son los dobles, como Dr. Shekyll y Mr. Hyde, vampiros... ¿Con esto qué quiero decir? Las cosas que van a aparecer típicamente como hechos sobrenaturales son, por un lado, los dobles, la idea de que todos tenemos un otro que es igual a nosotros, pero que en algún sentido se diferencia, como Shekyll y Mr. Hyde, seguramente habrán escuchado hablar alguna vez de esos dos personajes, los vampiros, como Drácula, los demonios, como el fauno, dentro hay muchos otros demonios, los espíritus, fantasmas, todo eso, los fenómenos sobrenaturales, como los objetos invisibles o malditos, la telepatía, la telequinesis, que es mover las cosas con la mente, la telepatía es la transmisión de pensamiento, cosas o seres sin nombre. También pueden aparecer personajes que parecen normales en situaciones poco comunes. Los temas. Lo fantástico se caracteriza por poner en duda la percepción de la realidad. Lo que nos invita a nosotros como lectores es de dudar sobre lo que creemos que es lo real, ¿no? Por lo tanto, este género problematiza todo aquello relacionado con la visión, de ahí la profusión de espejos, reflejos, cristales, cuadros, ojos, etc. y transforma lo conocido en desconocido, dice. Así aparecen temas como la invisibilidad, los dobles, los espejismos, las sombras. Se pone la atención sobre puertas, ventanas, marcos y lo que se puede ver a través de ellos, ¿no? Son todos elementos que van a aparecer muy comúnmente en los relatos fantásticos. Se sugiere la entrada o el pasaje a espacios extraños y que el tiempo es flexible. Aparecen anacronismos, o sea, cosas que no deberían aparecer en un contexto determinado, aparecen. Seres inmortales, etc. Otro tema clásico de este género es la línea divisoria entre la vida y la muerte. ¿Qué está vivo? ¿Qué está muerto? ¿Qué está en el medio? Entre ambas cosas. La categoría de personaje también se pone en conflicto. Los protagonistas cambian al entrar en contacto con lo fantástico y así aparecen temas como la metamorfosis, cuando los personajes o los objetos se transforman en otra cosa. Muy bien, chicos y chicas. Les subo este documento para que lo lean. Voy a... La tarea que tienen para hoy es solamente esa, leer el documento y viendo esta clase. La próxima van a tener una serie de preguntas sobre la pata de mono y después vamos a seguir trabajando con algunos cuentos más del relato, del cuento fantástico. Espero que estén muy bien, como les digo siempre, que cualquier cosa, cualquier cosa que quieran preguntar, ya sea sobre la materia o sobre cualquier otra cosa, me escriban. Lo pueden hacer al mail, lo pueden hacer a través del Classroom, como se les ocurra. Estoy disponible todo el tiempo que puedo para ustedes. Si no les contesto inmediatamente es porque, una, ya saben, tengo dos hijos muy chiquitos que requieren toda mi atención y porque también tengo muchos alumnos y a veces se me mezclan los mensajes, me quedan mezclados. Les pido mil perdones y a veces me demoro un poco en contestarles alguna duda, lo que sea. Cuídense mucho, vuelvo a insistir sobre esto, por favor, cuidémonos. Ojalá todo esto termine pronto, por favor. Ya parece una especie de chiste volver a decirlo, pero ojalá todo esto termine pronto. Y que cuando todo esto termine estemos los mismos antes de que empezara. Nos vemos y cualquier cosa ya les dije, me escriben, yo estoy disponible siempre. Besos.